Amigos, bien, nosotros nos encontramos desde Patilla con nuestra amiga Ana Sofía. Ana Sofía, gracias por estar con nosotros en Vía Nosotros. Cuéntanos a la Sofía tu arte, tu artesanía, ¿de qué tratan? Bueno, aquí yo tengo un surtido de todo. Tengo palitos de mar, tengo algarroba, tengo coco, arena de playa. Es un surtido de todo, de todo un poco. Desechos de la naturaleza. Es artesanía Ana Sofía. Sí, artesanía Ana Sofía. Entonces, si a alguien le interesa su obra, su arte, ¿dónde la consiguen? Bueno, al 207-7889. ¿787-207-7889? 89, sí. Muy bien, excelente. ¡Gracias!